Acompañando a la comunidad evangélica, es decir que ya este es el quinto año que hace la caminata, que pide por los vecinos de San Fernando, por San Fernando, por tener un distrito con menos violencia, por trabajar con valores, con principios. Bueno, el municipio como acompaña a todas las instituciones viene acompañando hace cinco años a la comunidad. Nosotros ya por quinto año hacemos invasión aquí y el Intendente Luis Andriotti y el Honorable Consejo Deliberante lo declaran de interés municipal. Para nosotros es un respaldo en sus honores de Intendente que pueda respaldar este movimiento cristiano. La iglesia se ha puesto de pie para poder bendecir la ciudad, para poder alcanzar a aquellos que están con necesidad. Y San Fernando, los pastores de San Fernando han dicho sí a Dios para poder bendecir a cada uno de esta ciudad. Yo creo que es de gran bendición para toda la ciudad de San Fernando y para todos los barrios que estamos evangelizando en este tiempo. Hay mucho amor para dar a todas las familias. Siempre hacen una concurrencia donde vienen muchísimos vecinos y bueno, pasa un momento muy lindo. Una caminata que van pidiendo por la salud del vecino de San Fernando, van pidiendo por el bienestar de San Fernando, por tener un distrito cada día más lindo. Un momento muy lindo.